Cinco violaciones grupales en unos meses en Badalona, la última el pasado sábado, ha llevado a los Mossos de Escuadra a convocar una reunión extraordinaria para analizar internamente este fenómeno. Se trata de la Mesa Operativa Regional de Violencias Sexuales de la Región Policial Metropolitana Norte de Barcelona de los Mossos y en ella participarán los mandos regionales del cuerpo, miembros de la Unidad Central contra las Agresiones Sexuales, de la División de Investigación Criminal y la portavoz del cuerpo y representante de la prefectura. Además de la presunta agresión sexual del pasado sábado a una joven por parte de un grupo de menores de edad, en los últimos meses se han registrado otras cuatro agresiones sexuales de características similares en el Centro Comercial Magic de Badalona. La de una niña de 11 años que fue violada en los baños en noviembre de 2022 por un grupo de cinco menores de edad, el de un adolescente de 16 años que fue violada por un grupo de diez hombres el pasado mes de agosto, el de un niño de 14 años que fue agredido sexualmente por un adulto con el que quedó por redes sociales y el de una niña de 13 años cometida en enero pasado. En los cuatro primeros meses del año se han denunciado ante los Mossos 1.247 casos de violencia sexual, un 19% más que en el mismo periodo de 2022 y de estos, 485 fueron agresiones con penetración, con o sin violencia. De las 1.487 víctimas, 238 no llegan a los 13 años y 329 tienen entre 13 y 17. De los 1.000 detenidos o investigados, un 12% son menores de edad.